El descubrimiento de América llegó momento para que España se aupara a la categoría de dignidad imperial. Miles de españoles fueron rumbo al nuevo continente buscando la fortuna que Europa les negaba. Según se dice a lo largo de estos últimos cinco siglos, no menos de cinco millones de españoles partieron rumbo a América para no volver jamás. Allí se asentaron, allí echaron raíces, allí se mezclaron con los autóctonos y allí se gestó toda una cultura criolla. Una cultura mestiza que yo creo que ha dado magníficos resultados. No obstante, durante el siglo XVI, cientos de buscafortunas, de buscavidas, de aventureros, fueron a América, fueron a la nueva realidad para intentar mejorar sus bolsas. Y protagonizaron hazañas dignas de ser contadas. Ahí está por ejemplo Hernán Gortés, quien sin licencia alguna y al mando de 400 hombres, encabezó una expedición, ya digo, no oficial para conquistar la mayor extensión territorial que jamás había visto. Nada más y nada menos que Nueva España, el Imperio Azteca. Otro que fue casi en calidad de aventurero fue Francisco Pizarro. Este hizo lo propio con el Imperio de los Incas y con 177 hombres que le arroparon en uno de los esfuerzos más tremendos y arrogantes de toda la historia. Ahí llegaron los dos marquesados, el de Usaca para Hernán Cortés y el de la Conquista para Pizarro. Otros, como Jiménez de Quesada, soñaron con un tercer marquesado. Y la verdad es que argumentos no le faltaban, pues, claro, conquistó el tercer imperio, el Chichá. Allí se suponía la existencia de un reino gobernado por un príncipe al que llamaban el Dorado. Este dignatario indígena embadurnaba, según la leyenda, su cuerpo con polvo de oro durante el día para despojarse de esa vestimenta aurífera por la noche en un lago secreto, en un lago sagrado. La verdad es que todas estas leyendas, todo este tipo de rumores, animaban muchísimo a los españoles que escuchaban las historias en las tabernas de la península ibérica y que con el afán de descubrir algún día su parte del botín, pues, buscaban ese anhelo, buscaban ese sueño en los territorios pendientes de ser conquistados. Por ejemplo, en el norte del continente se generó el mito de las siete ciudades de Cíbola. Estas ciudades fueron buscadas por, bueno, gentes tan peculiares como Cabeza de Vaca, como Vázquez Coronado, pero jamás, jamás encontraron dichas ciudades cubiertas por el oro. En el sur, en los territorios australes, nos encontramos con otro mito. El de la ciudad de los Césares, llamada así porque el capitán César generó ese nombre, dio ese nombre, y sus acompañantes, llamados los Césares, pues, también hablaban de una ciudad cuyos tejados eran de oro, las paredes colmadas con planchas de plata, míticas y legendarias ciudades de grandes enclaves, pues, levantados en tiempos precolombinos, y que, por fortuna, permanecieron indemnes a la exploración, conquista y presunta rapiña de los colonos exploradores españoles. Pero, sobre todo, el que más llamó la atención, el que más muertes provocó, el que más expediciones organizó, fue el dorado. Bien, pues, en estas múltiples aventuras rumbo al dorado, nos encontramos la de los marañones. Y si hablamos de los marañones, hay que hablar del príncipe de la libertad, el príncipe de la paz, el loco, el peregrino, el traidor, así se intitulaba Lope de Aguirre. Sabemos poco acerca del nacimiento exacto, la fecha de nacimiento exacta de Lope de Aguirre, si sabemos que nació en la guipuzuana ciudad de Oñate. Era el segundo filogenético de un matrimonio hidalgo, venido a menos, no rico, pero bueno, con alguna heredad que entregara sus vástagos, y claro, en ese sentido ya sabéis, que en aquellos siglos de la modernidad, siempre los herederos eran los primeros, los primogénitos. Y para los segundones, pues quedaba, bueno, el oficio de clérigo, o el de aventurero. Lope de Aguirre optó por esto último, y viajó a Sevilla. Allí se adiestró como excelente educador de caballos, como domador de caballos, de potros, decían que en esto se daba muy buena baña, pero Lope de Aguirre ambicionaba algo más, como tantos coetáneos suyos, quería buscar en el lejano horizonte americano, la posibilidad de mejorar sus arcas, de incrementar su fortuna. Y en consecuencia, se apañó, para el 1534, ya os digo que la fecha de nacimiento es muy imprecisa, podemos barajar 1511, y de ahí hasta 1516. Nos quedaremos con la de 1511. Por tanto, en 1534, consigue enrolarse en una flota, que zarpa rumbo a América. Ese año, le encontramos en Cartagena de Indias, sirviendo como soldado raso, en los ejércitos reales. Es un soldado, mondo y lirondo, que en principio tampoco tiene muchas aspiraciones, pero en la mente de Lope de Aguirre, se empiezan ya a generar, se empiezan a acuñar ciertas psicopatías muy lamentables. Y es que el personaje, a pesar de ser culto, culto para la época, había recibido una buena instrucción académica, escribía bastante bien, sus documentos enviados a España, así lo testiguan, tenía ciertas normas de conducta, bueno, estaba dominado por el honor de la época, pero a pesar de todo eso, Lope de Aguirre se destacó de inmediato, como consumado sanguinario. No le importaba matar, si era menester. Y enrolado en las filas de los ejércitos del oidor Baca de Castro, marcha rumbo al Perú. Allí hay una guerra, la primera guerra civil entre españoles en territorio americano. Y alistado en esos ejércitos realistas, lucha contra los almagristas, los seguidores de Diego de Almagro, el gran enemigo de Francisco Pizarro. Participa en la batalla de las Salinas, librada en 1538, y en otra suerte de envites bélicos. Lo cierto es que en esos años, se desata toda la conspiranoia del amigo Lope de Aguirre. se le empieza a ver como elemento peligroso, muy dado a participar en conjuras, enredos, conspiraciones, tramas. Y después de tanta batalla, y de muchas heridas, pues en estos años de servicio, servicio de armas, es herido, por ejemplo, su pie derecho fue inutilizado, en una herida de guerra, y sus dos manos fueron quemadas por chispas de arcabuz. La verdad es que en aquel momento disparar un arcabuz era un peligro no sólo para el que disparaba, sino también para el que podía recibir el impacto, pero sobre todo para el que disparaba. Y no pocos arcabuces saltaron por los aires, mutilando manos, o acabando con la vida de sus portadores. El caso es que ya era muy díscolo Lope de Aguirre, era ya un psicópata declarado, y participa incluso en el asesinato de algún gobernante peruano. Por ello se le incrimina, y por ello se le sentencia a muerte. Aunque finalmente tiene la suerte de recibir un indulto. Nos encontramos en la década de los 50 de este siglo XVI. Por tanto, Lope de Aguirre ya es curtido, ya es veterano, y ha superado los 40 años, cosa que no ocurría frecuentemente en América. Si revisamos un poco el listado de exploradores y conquistadores en América, comprobamos con estupefacción que el 90% de ellos no llegó nunca a superar los 40 años de edad. Casi todos morían en batalla, en las exploraciones, en las contiendas. Era algo tremendo, era una auténtica carnicería. Muchísimos, miles de españoles murieron de esa guisa, y Lope de Aguirre estuvo a punto de hacerlo en varias ocasiones, hay que decirlo. Pero nos encontramos ante su gran oportunidad en la historia. Andrés Hurtado de Mendoza está como virrey del Perú, año 1559. Como todos sus antecesores, Hurtado de Mendoza quiere encontrar, quiere localizar el dorado, no sólo para gloria del imperio, sino también para gloria de sus bolsillos, de su patrimonio, de su fortuna. Y a esto debemos añadir que en aquel tiempo, de 1559, las guerras civiles, las guerras entre almagristas y ejércitos reales, estaban prácticamente finiquitadas, y bueno, después de una guerra, ya se sabe, que muchos capitanes, muchos oficiales, muchos soldados, pues están ociosos, y quieren actividad. Han llegado a América para ganar dinero, y claro, una situación de paz, no es conveniente para nadie, y menos para ellos, que saben, que de la actividad bélica, frecuentemente viene, la bolsa llena de monedas. Por tanto, con buen criterio, Hurtado de Mendoza, organiza la enésima expedición, rumbo al Dorado. Y en esa expedición, se integran, pues, 300 oficiales, y soldados españoles, de variado pelaje. Casi todos habían dado problemas, en combate, o habían dado, pues, muestras, de ser personajes turbulentos, pendencieros. Por tanto, Hurtado de Mendoza, se los quita así, se los quita de encima, preparando esta expedición, y de paso, si suena la flauta, pues, encontraremos los territorios ansiados, del Dorado. Durante un año, se prepara, esta aventura, que conducirá, a esos 300 españoles, y a otros cientos de indios, cada expedición, que se organizaba, siempre era acompañada, con cientos, miles de indígenas, portadores, de los pesados bultos, de las armas, de la intendencia, y bueno, pues, se arbolan, se pertrechan, tres bergantines. En esos tres bergantines, quedan instalados, los 300 españoles, los indígenas acompañantes, y finalmente, el 26, de septiembre, de 1560, la expedición, parte rumbo, a su incierto, destino. Al frente, de la misma, se encuentra, el navarro, Pedro de Ursúa, un hombre experimentado, pero ya, muy abandonado, muy abandonado, a la molicie, unos dicen, que ha contraído, el humor negro, otros, la melancolía, en todo caso, hoy hablaríamos de, una, depresión. Don Pedro, solo muestra interés, por su amante mestiza, Inés de Atienza, una bellísima joven, que cometió el error, de acompañar a su amante, a esa aventura. La expedición, Zarpa, los ríos principales, por los que debe transitar, son el río Marañón, y el río Amazonas. Las primeras semanas, ya hacen ver, que aquello, no puede acabar, bien. Pedro de Ursúa, se desentiende, del gobierno, de aquellas, de aquellas, tres naves, y solo presta atención, ojos, oídos, todos sus sentidos, a la bella Inés. Y pronto, sus oficiales, más próximos, comienzan a recelar, sobre el origen, sobre el propósito, de esa empresa. Como es obvio, López de Aguirre, uno de los más conspiranoicos, se suma a cualquier conjura, que se prepare, en los bergantines. Y pronto, se prepara, un plan. Hay que deshacerse, de Pedro de Ursúa. Son muchos, los descontentos, algunas averías, en las naves, algún intento, ya de sedición, y los primeros, ejecutados. La chispa, de la rebelión, se enciende, el 1 de enero, de 1561. El día, de año nuevo. López de Aguirre, toma la vanguardia, de los desafectos. Y él mismo, por su mano, asesina, a Pedro de Ursúa. Es el comienzo, del fin. Según se cuenta, a lo largo, de su peripecia, de esta peripecia, López de Aguirre, asesinó, él mismo, a no menos, de 72, personas. 64, varones, españoles, 4, mujeres, 3, sacerdotes, y un solo indígena. 72, en un periplo, de 10 meses. López de Aguirre, tonto no era, desde luego, psicópata sí, pero tonto no, y decide utilizar, a un joven oficial, casi imberbe, llamado, Fernando de Guzmán, para encomendarle, la tarea, de ser el príncipe, le nombra príncipe, de tierra firme, y de las provincias, de Perú y Chile. Él se queda, como un modesto, lugarteniente. Aunque, de paso, lugarteniente sí, pero ya os digo, que, su inteligencia, brillaba con luz propia, y se proclamó, maestro de campo. Maestro, maese de guerra, de un simple sargento, que había sido hasta entonces, pasaba a ser, lo más, lo más florido, lo más granado, del ejército español, maestre de campo. Bien, Fernando de Guzmán, cumple a la perfección, el objetivo de, de tonto útil, y la expedición, prosigue, por, las aguas, del río Marañón. López de Aguirre, decide, que aquella empresa, se llame, la de los Marañones. Toman nombre, del río que les acoge. Envían, una primera carta, en mayo de 1561, al rey Felipe II, al rey prudente, que en España, todavía ignora, lo que está ocurriendo, con sus huestes en América. López de Aguirre, firma como el traidor, pues dice, que todos en verdad, son traidores, a la corte española, a la corona española, y que como traidores, a partir de entonces, deben caminar, deben diabular, en calidad de proscritos. Ha comenzado, una de las rebeliones, más locas, más surrealista, de toda la historia de América. Los Marañones, con todavía, algunos indios, y con sus bergantines, en cada vez, más pésimo estado, avanzan, por las aguas, del río Marañón, y finalmente, desembocan, en el inmenso, río Amazonas, que ya conociera, a Orellana. Se vuelven locos, no cabe otro apelativo, López de Aguirre, ve conjurados, por todos los sitios, y comienza, a ordenar, ejecuciones, asustados, enloquecidos, afectados, por las enfermedades tropicales, aquellos hombres, ven como cada vez, su cifra, va menguando, de los 300 originales, han pasado, a menos de la mitad, todos han fallecido, todos han quedado, sembrando con sus cuerpos, las riberas, del río, Marañón, del río Amazonas, los indios, son desembarcados, en un punto inconcreto, de las riberas, amazónicas, 170, que quedaban, supervivientes, allí quedan, a su causa, ahí quedan, relegados, a su suerte. López de Aguirre, prosigue, con sus conjuras, con su psicopatía, y finalmente, ordena también, que mueran, muchos, que intentan defender, la vida, de la pobre, Inés de Atienza, que había quedado, desconsolada, y desprovista de amante, el propio López de Aguirre, la cose, apuñaladas, tan solo, queda ya, una mujer, en la expedición, y esa no es otra, sino la hija, mestiza, de López de Aguirre, de madre incierta, pero que si sabemos el nombre, Elvira, Elvira, acompaña, a su padre, y contempla con temor, como este, cada vez, se muestra, más embrutecido, por los acontecimientos, la expedición, de los marañones, siembra de fuego, sangre y terror, todo el Amazonas, son cientos, los cadáveres, se habla ya, de estos rebeldes, a la causa española, el 20 de julio, de 1561, tras haber dejado, la desembocadura, del Amazonas, y haber navegado, por las aguas atlánticas, los marañones, llegan, a la isla Margarita, frente a las costas, venezolanas, todavía, se recuerda, la bahía, en la que desembarcaron, la siguen llamando, hoy en día, Bahía del Traidor, en isla Margarita, los marañones, causan, una auténtica, carnicería, entre los colonos, toman la isla, y matan, más de 50 pobladores, están, absolutamente, rotos, y provocan, el terror, allá donde van, sus arcabuces, apuntan, de forma certera, pasan a cuchillo, poblaciones, las noticias, se propagan, por la costa, de tierra firme, por Colombia, Nueva Granada, entonces, y las Antillas, como es lógico, y se preparan, expediciones punitivas, para sofocar, esta rebelión, es entonces, cuando López de Aguirre, proclamado, príncipe, de la libertad, autoproclamado, príncipe de la libertad, asume ya, porque había ejecutado, al pobre, al infortunado, Fernando de Guzmán, asume, los títulos, pues de, de, rey, rey de tierra firme, y de las provincias de Chile, se declara independiente, con respecto, a la corona española, y manda una carta, una segunda carta, a Felipe II, en esta ocasión firma, como el peregrino, tratando al rey español, da igual, diciéndole, o insultándole incluso, llamándole menor de edad, que tiene sus manos limpias, mientras que en América, las manos están llenas de sangre, y bueno, pues López de Aguirre, se proclama independiente, quiere ser rey del Perú, y de todos los territorios, que pueda, incautarse, de los que puede incautarse, bueno, pues incluso el propio Simón Bolívar, siglos más tarde, ve en esta carta, enviada por López de Aguirre, a Felipe II, como, el primer esbozo, de la libertad americana, como la primera proclama, independentista americana, bueno, pues, eso quiso ver Simón Bolívar, en las letras, de este psicópata, del loco Aguirre, como ya le llamaban, esas expediciones punitivas, se han preparado, el propio Jiménez de Quesada, el conquistador del tercer imperio Chichá, uno de los fundadores de Bogotá, bueno, pues, el propio Jiménez de Quesada, muy envejecido, pero nombrado en ese tiempo, mariscal, en Nueva Granada, se prepara, para ir, pues, a sojudar el ánimo, de los marañones, pero no es necesario, 27 de octubre, de 1561, nos encontramos en tierra firme, de la actual Venezuela, quedan muy pocos, rodeando a López de Aguirre, casi todos han desertado, no en vano se había determinado, que aquellos que desertasen, de las filas de los marañones, recibirían el indulto, y eso lo aprovechan, los que quedaban, los supervivientes, para escapar, para escapar, buscando mejor suerte, ya no quieren estar al lado, de un ser tan sanguinario, tan psicópata, tan embrutecido, como López de Aguirre, en consecuencia, este hombre se queda solo, solo no, su hija Elvira, está junto a él, dos de los marañones, intentando congraciarse, con sus soldados, con los soldados españoles, que están cercanos, a la posición de López de Aguirre, pues dos de los marañones, intentan acabar, con la vida, del príncipe de la libertad, López de Aguirre, se sabe perdido, se sabe rodeado, y comete su última atrocidad, coge, a su hija Elvira, una adolescente, y la cose a puñaladas, diciendo, que su hija, no será, lecho, no servirá como lecho, para unos bellacos, piensa, que la van a prostituir, que la van a mancillar, y por tanto, prefiere matarla, por su mano, las últimas palabras, de la joven, según escucharon, los marañones, fue, que haces padre, ya está bien padre, ya está bien, y murió, murió acuchillada, acto seguido, dos marañones, tomaron posición, y apuntaron, con sus arcabuces, al loco, a ese que había sido, su jefe, durante trece meses, López de Aguirre, menudo como era, era un hombre enjuto, muy resistente, la verdad es que, tremendamente fuerte, para la poca talla que tenía, les miró desafiante, casi como animándoles a disparar, a ver si eran capaces de acertar, a un ser casi sobrenatural, como él se pensaba ya, dijo, no hay nacido, que sea capaz de acabar conmigo, dicho esto, el primer marañón, disparó su arcabuz, dio, dio, la verdad es que, rozó, a López de Aguirre, y dijo, mala puntería, no has acertado, y rió, con una, risa de estas grotescas, típicas de cualquier psicópata, pero el segundo marañón, apuntó mejor, tomó referencia, y provocó, un segundo, disparo, ahí, el cuerpo de López de Aguirre, quedó contraído, y dijo, esta si es buena, fue lo último que dijo en la vida, esta si es buena, cayó al suelo redondo, y murió, así acabó la vida, de este perturbado, López de Aguirre, el loco Aguirre, el príncipe de la libertad, el rey independiente del Perú, y las provincias chilenas, y tierra firme, y todo lo que, pudiese pasar por su imaginación, calenturienta, fue desmembrado, sus manos cortadas, fueron enviadas a Valencia, y a Mérida, ciudades de la actual Venezuela, su cabeza, fue enjaulada, la metieron en una jaula, y la enviaron a, Tokuyo, allí quedó expuesta, y luego, pues, el resto del cuerpo, fue echado a los perros, que se lo comieron convenientemente, no sé si se indagestaron, el caso es que, los restos de, o lo que quedó la memoria, de López de Aguirre, fue sometida a un juicio post-mortem, y fue acusado, como es lógico, de traición a la corona, 72 víctimas por su mano, y otras tantas, o muchas más, ordenadas por él, así acabó la vida, del príncipe de la libertad, del loco Aguirre, todavía hoy en día, en Tokuyo, se sigue haciendo una procesión, el 27 de octubre de cada año, recordando la memoria, del López de Aguirre, dicen, que todavía su fantasma, su imagen, se puede ver, allá donde fue abatido, por los arcabuces, los juegos fatos, en Venezuela, se relacionan con el fantasma, de López de Aguirre, se le sigue temiendo, han pasado, más de cuatro siglos, y todavía se teme, la figura, de este psicopata, López de Aguirre, el hombre que partió, rumbo al dorado, y que acabó, en el infierno.